Hola, bienvenido ¿Dónde sale aquí? ¿Dónde sale? ¿En dónde sale? ¿En vivo? Sí Yo no sé por qué es así ¿Sale? Ok Porque a mí no me sale Tiene que darle un pendío Live Y antes, mira lo que tenemos que nosotros hacer Asegurarnos De ver si está aquí ¿Por qué no te sale? Señores, disculpen Es que Es que nada Es que, en verdad Hoy, tú sabes Yo antes me siento caliente ¿Tú sabes cuando ustedes pasan vergüenza así? No, está bien Y yo sé Es tu primera vez No, no es mi primera vez que yo hice un live Sí, ya te hiciste uno Pero yo me siento como caliente Así como cuando ustedes pasan una vergüenza Y están así como pila de vergüenza Yo estoy así mismo Amor Yo estoy mal Ahora sí, mira Ahora sí Ahora sí Nítido Amor Es yo no sé qué decir De verdad Yo me siento shy Ay ¿Tú sabes que me sale en medio, amor? Ah Sí, sí, shy Shy, mi amor Mira Yo no sé Déjame beber un otro trago, amor Salud Salud No, déjame yo otra vez Hacer esta pequeña intro De verdad, señores Yo estoy caliente Mi mejilla está caliente Y no es simplemente por ti Es que yo sé que los seguidores están ahí Como que Ah, ya ahora está pasando Ajá Y yo otro me lo cierren Y otro me lo abren Sí Y estoy esperando Y no sé qué pasa Ay, señores Téganme paciencia Disculpen Me dejé un fallo técnico Estamos en live Yo me atoré de hacer esta vaina en vivo Y estamos aquí Estamos en vivo Lo que yo quería, ¿verdad? Miren Jamilet Es una influencer Ya yo lo había dicho A varias veces, ¿verdad? Jamilet es una influencer Que se dedica a crear contenido En las redes sociales Instagram TikTok Y Ha crecido como Una Excelente Maquillista Profesional Ustedes saben Tiene pila de clientas Vive de eso Gana pila de cuantos ¿Cuánto tú ganas un día? Honestamente Lo más que tú ganas Lo más que tú ganas En un día En un día O sea, me está Ok Eh Yo he cogido hasta 13 clientes En un día Y cada maquillaje Viene siendo 100 Pero El más alto Es 130 Pero varía Pues como Me puede tocar una hora De una de 100 Me puede tocar una de 130 Más la propina O sea, lo más Así tú te ha hecho Lo máximo Que tú te ha hecho Un día Son 1500 dólares 1500 dólares Cuidado Porque mis clientas Son buenas, mi amor Ella Toma Porque ella me ama Loca 1500 dólares En un día Loca, tú te haces la paca Sí, gracias a Dios Pero yo pasé mi proceso ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo me quise dedicar a esto? ¿Por qué? Cuando yo pudo estar haciendo maquillaje Llamándome pila de cuarto al día Loca Y tú sabes que yo quería hacer esto Dije antes Bien Mi primer video de Instagram Era un maquillante Yo pagué Tú sabes Melisa Márquez Ajá Yo le pagué ya un curso De auto maquillaje Había pagado otro No recuerdo Con quién Pero eso va en la primera Mucho trabajo Sí Sí Como que me quería traer Sí Como que me quería traer Si te gusta No es tanto Tú sabes como que Pero No sé Como que siempre le tenía miedo A la gente que no le gustara Pero cuando ya es un trabajo Tú tienes muchas responsabilidades ¿Verdad? Sí Por ejemplo Tú tienes que hablar con gente De todo tipo Es una Te da mucha paciencia Sí Tener mucha paciencia Y estar al tanto De que te pasa esto Al estar al tanto De las técnicas nuevas Que han salido En el maquillaje O sea Yo te voy a decir algo Yo tengo mucha clienta Y es porque Yo cada vez que sale algo nuevo Yo lo cambio Un ejemplo Ya yo no hago las cejas Como yo las tiene en 2016 Porque ya eso no se usa Tú le haces esto A una mujer de ahora Y te voy a decir Esa me hace que me quiera Y me ha pasado Sí Tienes que ir evolucionando Tener gracias Claro que sí Mira Yo estaba diciendo Anteriormente Que ya voy a dejar de mencionarlo Porque ya para que ver Ya como aquí Yamile se dedica A esto de las redes sociales Y Cabe de destacar Que tiene un engagement Bacanísimo Me encanta Yo le triplico a los seguidores Y tiene El mismo engagement Que yo Literal Tú conectas mucho Tus historias Tus fotos Conectas mucho Con los seguidores Que tú tienes Y ella ha crecido solita Señores Esos seguidores Que ella tiene Lo ha conseguido ella sola ¿Cómo? 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 Empezar de esta vaina De las redes sociales Mira En verdad Yo siempre he sido De las redes Te voy a decir Yo tenía dos mil Y yo compartía mi vida normal Mi día normal Como que Como ahora Y yo subía mi video bailando Como una loca Y comprando esto Y si compraba esto Me enseñaba Lo mismo que ahora Tú no llegaste a sentir Que la gente Como que se hablaba De ti Porque tú hacía eso Te también sé Que te arreglas No llegaste Como que a sentir Que la gente Hablaba Lo hicieron Hasta mis propias amigas Lo hicieron Claro que sí ¿Cómo así? ¿Cómo así que tus propias amigas? Mis amigas En aquel tiempo Claro La tan fashion blogger Me decían ¿Se volaban así? Sí Me decían hasta fashion blogger Que yo creo Que esto Que no Porque todo lograma Porque esto O el otro Es que esa soy yo ¿No te gastaba? Sí A mí siempre me ha gustado Mira De chiquita me ha gustado La morda Me gusta el maquillaje Y cuando Yo estaba chiquita Que mami salía Yo me ponía un tapo Mami me morí la espalda Me la manjaba Con una gomita aquí atrás ¿Qué? Y salía la calle a modelar Porque yo quería ser modelo ¿Qué? Sí Yo de chiquita ¿Tú eres alta loca? No ¿Cuándo tú mides? No llego ahí 5 o 6 Diablo Cuando ellos me lo hacen Como un amor Ya Lo que es que Es la vida Sí Pero nada Mira Conecta mucho con el público Tienes una Un buen engagement También te dejas en TikTok Me ha salido parte de tu video En TikTok Arreglando Tú sabes El arreglate conmigo Una forma muy peculiar Que tú tienes De ese video A la gente le encanta esa vaina Pero vamos a ver un poquito de ti Vamos a conocer un poquito De la historia de Yami 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 Tú sabes que yo cada vez que... Yo me acuerdo de esa bendita canción por ti A cada rato ¿Se ve cremillo? Como... No, de verdad ¿Cómo que es verdad? Es mentira Mira Cuéntanos cómo... Donas una cita Ok Yo nací en... Obviamente en República Dominicana Guayubín, Montecristi Soy una campesina Una liniera Y vine aquí a los 10 años ¿Quién te trabaja acá? Me trajo mi pai Un papil lindo Y yo llegué aquí a vivir con mi familia La familia de parte de mi papá Ok O sea, para ti dejar a tu mamá Me imagino que fue un proceso difícil Pero de la madranga De las hermanas Sí Fue muy difícil Entonces tu hermanita se quedó con tu mamá Mi hermanita se quedó con mi mamá Ya vinieron como 5 años después Que ya yo estaba aquí ¿Quién le trajo a tu papá? Mi papá no trajo a todas Ok En verdad yo vine primero Porque cuando mi papá le dieron los papeles A él le dijeron O tú te quieres llevar a la niña Entonces como que el papel En proceso ¿Sería cuando? Ajá, el mío Cuando ya él me pidió A los 3 meses me llegó la cita Porque ya estaba en proceso En la mantenía que pedir ¿Qué? No se le salió el papel Por familia de él Sí Y tú me vinieron todos Tú me estabas contando Que fue un poquito difícil Vivir con la familia de tu papá Sí Porque el trato era un poquito Mal Era mal No era un poquito mal Era mal Pero O sea Que tú eres un animal difícil Era muy malcriada Era muy movida ¿Qué pasaba? No, yo era un amor Yo era tan tímida Yo ni hablaba Para tú sacame una palabra a mí Para tú sacame una palabra a mí En TVT Era muy difícil Amor Ella era tímida Yo era tímida Sí En verdad Era como que yo no le gustaba a ella Y creo que fue Dilo, dilo, dilo Emma viene formado por mi mamá Porque mi mamá tiene una forma Una personalidad muy fuerte Y es muy fuerte de carácter De carácter Entonces cuando Tú sabes que choca Choca con la gente O sea, tú entiendes que yo te he tratado así por Por mi mamá Por tu mamá Sí Y no le gustaba mucho No le gustaba a mi mamá Entonces Yo no le gustaba a ella ¿Para qué sabe? Lo lógico Porque como tu familia Te va a tratar así Porque tu mamá No le gusta a ella O sea, lo diablo Tú eres su sangre loca Es que te digo Y más en este país Yo como que Ahora lo entiendo Eso normal Pero yo tampoco lo entendía Yo decía Yo no hago nada malo ¿Por qué? ¿Por qué me tratan como así? Como la yo ¿Y tu papá lo sabía eso? Sí Tú sabes que yo tuve Prácticamente una experiencia Más o menos La familia de mi papá Siempre no trataba A nosotros Los hijos de él Como que nosotros Eramos unos marginados Porque honestamente Mi familia siempre Ha sido muy humilde Mi familia siempre Ha sido muy humilde Mi mamá ha sido muy Trabajadora Todo el tiempo Nosotros siempre Vivíamos el día a día Prácticamente So yo entiendo Que ellos quizá Veían que nosotros Éramos muy poquita cosa Muy poquita cosa Para ellos Sí Sí, yo entiendo eso Pero ok Vamos a seguir Con tu tema ¿Sabes? Es que como Eh ¿A qué edad Tú dejaste de vivir? Bueno, antes de eso ¿Qué decías tu papá Sobre eso? Sobre ese trato No Me dio lo que te digo En mi casa Mi papá Es muy charlatán Mi papá es muy Vive la vida No le da caso a nadie La vida ¿Tu papá no le importaba Que tú te amabas? No O sea Sí le importaba Pero él decía No, no le comenté a eso Pero era algo Porque me trataban mal Pero era como tú lo tomabas Era como yo lo tomaba Porque si veían que yo lo tomaba mal Me lo seguían haciendo A la hora que yo cambié mi actitud Ya cambió todo eso Sí lo seguían haciendo Pero ya me da mi igual Entonces era como que Ah Ya yo estaba acostumbrada Por eso que yo digo Yo digo que en esto de las redes Yo 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 sirvo para esto Porque Cuando tu propia familia Te acaba Ya a mí no me importa Que 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 marco 0.745 Y me diga algo No me importa eso No me va a doler Porque ya Ya tú te acostumbrada Exacto Si no te invito a la opinión de tu familia Para que te lo importan Exactamente Eso fue Dios que me preparó Yo sabía lo que venía para mí Mira Es muy difícil Pensar que toda tiende Yo no lo puedo creer Amor Yo ni saludaba Yo llegaba a la Y esto acá Amor Pero Mira Para que era que la abren Si Como Como tú empezaste a tener esa personalidad En qué momento tú entiendes Que tu Tu aura Tu personalidad Cambió Yo siempre he sido así Y que de alegre Sabrosa Siempre he sido así Pero Era como Con la gente cercana Con quien yo me sentía el confianza Con quien tú te sentías Como la paz Tú ser tú misma Incluso Aquí en la escuela Yo era más chelcha Yo Lo corromío eran varones Todito Varones todito Yo rapeaba Yo todo A veces yo me ponía a escribir Yo no me podía escribir Yo rapeaba Yo hacía un verso Mi amor Para ponerle Y darle Por otro día Que yo me tirara la pita Yo rompe Tú me rapeé en chino ¿Verdad? No, 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 no Yo me acuerdo de un verso Yo me acuerdo de un verso Que yo creí que todavía Me acuerdo de él Ajá Era de que Vale, vale Tengo que Tiene que tirarme la pita Es como Es como Es como Oye 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 Mira La escuela Te voy a decir Que fue un poquito difícil Porque tú no sabías Con 10 años Te pusieron en una clase Donde simplemente Se hablaba en inglés Y te hicieron una pregunta Y te sentiste Mal Porque se rieron de ti Sí Me preguntaron algo Y yo dije Yes Y todavía te sonido Y tú no sabes Qué fue lo que te preguntó Yo no sé Lo que me preguntó Yo aprendí inglés Yo nunca entendí Qué fue lo que Si hombre me dijo O sea ¿Tú no te acuerdas Qué fue lo que digo No me acuerdo Yo sé que él me habló Yo lo miré a los sus Y yo dije Yes Y todo el mundo se rió Porque tú sabes Como son muchachas Aquí que pregúen Yo fui para el baño Y lloré Después de ahí El mismo maestro Como que Trato y dijo Como que no Cambiana Porque ella No entiende La clase Y después de ahí Me cambiaron Ayer que yo Capiaba Con los amiguitos Sí Entonces Tú te consideras Tu eres buena En la escuela Sí Tú sabes que yo Yo me volvicha Porque cuando yo Entré a Freshman O sea Primero de bachiller Y no te eran Toda A Pero era porque Yo no tenía Coro Mira después Que yo conocía A todos los tigres Y a todas las muchachas Ya Eso era C, D ¿Cuándo no hubiese Tu tuviste en la escuela? Ninguno No, tú me te vas a decir De aquí Ninguno No hubiese Espérate Espérate Echame un dedo Mi primer novio Fue el papá del niño Espérate Vamos a bañar ahora Vamos a bañar ahora Tú no tuviste O sea Tu primer beso Tu primer todo Ajá Espérate No, no, no Deja ver Deja ver Espérate Deja ver Deja ver Deja ver Deja ver Sí, en verdad Él fue mi primer beso Yo no sabía Ni chuliar Yo no lo puedo De ver Espérate Espérate Que empezaste A poder aprender El inglés poco a poco Sin tanta presión Porque era una presión Muy fuerte Me imagino Pero en casa En tu crecimiento ¿Cuándo empezó a cambiar Todo para ti? Bueno Cuando yo empecé a trabajar Yo empecé a trabajar Madona O sea, que en todo ese tiempo Tú tuviste viviendo Con la familia De tu papá De tu papá Sí, con un Bueno, te voy a decir la verdad Yo viví Son cuatro tías Yo viví Con tres O sea, tú te mudabas Yo era Yo era el perrito Yo era el perrito Y de aquí para allá Y ella para acá Madona, ella Ella es aquí Y era el perrito Entonces, sí Yo llegué a vivir Con tres de ellas Entonces, tu papá O sea, tú te mudabas Con tu papá O tu papá se quedaba En un lugar estable No, mi papá vivía Con una de mis tías Pero ¿Cómo te digo? Ella nomás tenía varones O sea, yo me quedé con la que tiene la hembrita Sí Y te voy a decir algo De toda la persona La que me trató mejor Fue una esposa de un tío mío ¿Qué? Me trató como que yo fuera hija de ella Wow Sí, loca Yo soy súper agradecida Wow Súper agradecida Yo para su cumpleaños Le mando su rosa Y siempre se lo digo Si algún día me hago millonario Mi amor Esa es la primera que toma Toma una Yiguavo Toma una cabeza Ya, lo loca Pero no se te mone Ni que también No se te mone Ok Entonces Cuando tu mamá viene ¿Ya tú estabas adolescente? Cuando mi mamá llegó Sí Ya yo estaba ya Ya yo era ratrera Ya tú estaba grande Ya tú estaba grande Ya yo Ya Sí Es que Tu mamá vino después de cinco años ¿Ya tú tenía como 16 años? No Yo no voy a cumplir los 15 Ya vino como a los 14 Yo tenía como 14 casi 15 Porque me acuerdo De cuando cumplí los 15 Me dejaron hacer un mechón Y ella estaba aquí Entonces Ya tú estabas ratatada O sea No ratatada en el aspecto De que de ser Pero Que no llorabas Y me decían tal cosa Ya Yo normal Todo Ya tú Tu personalidad Oye Yo me volví a hipócrita Para que tú sepas Que Sí Claro Porque entonces Si estamos en una casa de hipócrita Yo tengo que aprender a hipócrita Que Para poder sobrevivir Wow Mira Entonces Cuando empezaste a trabajar Tu vida cambia Sí Ahí fue como si El papá del niño también En Madonna Madonna fue mi primer trabajo Aparte de que yo limpiaba baño Yo limpiaba los baños A todos mis tías Mi amor por 20 pesos Ah pero o sea Adora mi amor Con razón que ella se ganaba 25 Yo le daba nada Yo le daba este baño Que el cloro me sacaba Las lágrimas Pero por mi bien Este peso Mi amor Yo lo hacía Que no Entonces tú hacía eso Toda la semana Sí Y trabajabas en Madonna No 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 Ya tengo trabajo en Madonna Y no tengo trabajo en Madonna Yo tampoco así Ok entonces Tú empezaste a trabajar en Madonna Y ahí conociste A tu primer novio Tu primer besito Ah Que loca Y como así Que tú nunca diste un besito Antes Que tuviste novio No te llamaba Porque Mira Mi mamá Yo siempre he sido muy madura Desde chica Siempre he sido muy madura Tú me decías a mí Me explicaba tal tal cosa Y yo lo entendía Como una gente grande Yo siempre he sido muy madura Y mami me decía Mira Yamile Los muchachitos Te van a buscar Para chularte Y después decírselo al amigo Dice que Ay yo chulía Fue a Yamile Y que si yo ¿Y tú quieres eso? Yamile Tú quieres Y yo No A mi yo no quiero eso O sea Tu mamá te preparó Mentalmente Para que No se vulneran A mi me mandaron A pedir amor Y le escuela Ustedes saben La tangética Que eran de Winnie Porque decía Dice un poema Y que tú Mi amor Divino Tesoro Guarelo Guarelo Bueno Uno de ellos Me mandó A pedir amores Con su prima Grande Me dijo Dice que Oh mira Esta carta Te la manda Que si yo Quien Que si tú Quieres ser Su novia En la escuela Para que Todo el mundo Adivina mi respuesta Que no Yo le dije Mi mamá dijo Que yo estoy Muy chiquita Para tener novio Loca Todavía Pero para Tú se lo escribiste No Yo se lo dije A ella Para que se lo diga A él Ay pero Ella tenía Una Sí Mi amor Todavía La mamá Desde niño Me ve Y me dice Que tú Todavía Estás muy chiquita Para tener novio Sí Yo era muy A mí me explicaba La cosa Y yo entendía Tú siempre tuviste Como que Esa cosita Está bien Porque tú siempre Tuviste Como esa personalidad Que tú no querías Que tuviera Un Tú siempre has sido Así Como cura de sentimiento Para esa manera Porque si tú No Yo me asficio Rápido Pero tú nunca Te asficiaste Sola Así como que Sí Ay En la escuela Como que tú decías Ay yo tenía Un rubito Que me encantaba Yo Yo soñaba Como así Hombre Dios ¿Cómo ? Ese muchachito Yo me miedo Por ese muchachito Cada vez que tú viviste Muchachito Te va a llamar Y él también Me enamoró de mí También ¿Qué pasó? Pero era igual que yo Yo creo que era el mismo signo Que yo y todo Era tímido Igual que yo Ay pero ese rubito Parecía un pollito Así Ay yo soñaba Y yo me imagina Y yo me imagina Que tú Te ibas a la casa Pensando Yo no Entonces Una de su prima Era amiga mía Fula Si yo vivía En la casa Pero mi mamá Me prohibió Y por allá Mi mamá Mi mamá Me encontró Allá un día Mi amor Me dio Una carrera Para eso fue Dominicana Sí Cuando yo estaba chiquita Ah sí Como que No sé Allá Vamos a ser Amores Para la tripa Si hablo Yo tu papá Que amor Es así Tú sabes Así Como que Yo me enamoraba Sola Entonces Yami Tu primer novio Tú lo conociste En McDonald's Es el papá De tu niño Hermoso Bello Bello Como Como fue Ese acercamiento Entonces Bueno Mi prima Estaba con un amigo De él Entonces Ya como estábamos En el mismo Coro Nos guiamos Tú me gustas Y yo me venas Así fue Así fue Ok Él me gustaba Pero Él tenía novia En verdad Incluso Todavía trabajando En Madora Él tenía Su novia Pero Yo no Hermano Pero La que gustaba La hecha No sé No sé Entonces Es mi personalidad Porque yo Ni cuerpo Tenía Yo no tenía culo Yo era culo seco Sí Es mi personalidad Y lo tengo que aceptar Sobre El pintador De que Ella en mi culo Tenía Amor A veces No había Su novia No Y él era El más mayor Que yo Él me llevaba Como cinco años Él te llevaba Cinco Lo que te digo Para un hombre Un hombre Lo que busqué El cuerpo Ibai Así Lo que te digo Mi próxima Entonces Estaba bien Relajada Es buena Sí Él me daba el ride Para la casa Mi abuelo una vez Que íbamos caminando Nos fuimos caminando Saber Y era verano Y había como una pompa Que tiraba agua Mi abuelo me metí en la pompa Como uno Ten un blanco El uniforme Él Yo creo que ahí fue Que se enamoró Él Es enamorado De lo De lo Libre Que tú Es Sí Yo era una loquita Soy Yo que era una loquita Sí No Bueno Sí Cuando uno Cuando uno hace como Libre Y que vive feliz Todo el tiempo Sí 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 Le dicen algo Me loco Pero mira Entonces Ustedes tuvieron una relación ¿Cómo pasó todo eso? Él dejó la novia Después se metió contigo Sí Él dejó la novia Y se metió conmigo Sí Y Espérate Resultó que la mujer era Bisexual ¿Qué? Sí Mi amor ¿Y quería contigo? No Yo pensaba que tú me ibas a decir Como si nada Ni una novela La que sea No Porque yo pensaba que tú me ibas a decir Al final Ella se enamoró No Y quería Nadie sabe Nadie Sabe ¿Qué pasó? Cuenta Nada Ella se fue por su lado Incluso A través del trabajo Y todo Después de ahí Yo no se fue más de ella Después que la tenía en Instagram En Facebook Ella te seguía Y no No pasó como un chiste Como que diría Mira me dejaste por esa tipa Que si yo te Porque siempre le ocurra un problema ¿Qué te digo? Yo creo que la mujer sabe Cuando el hombre le gusta otra mujer Y ella no estaba como que Que obviando Porque Ella se estaba haciendo la niña Él me trataba súper bien O sea Éramos amigos Cuando yo era novio Éramos amigos Porque en verdad Haber fray en la casa Pero Él conmigo era juguetón Y va a decir Son cosas que 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 Son que yo tuviera un problemita Con ti De seguro ¿Para no que te dijo nada? No ¿Cómo se hace ese asentamiento A parte de los rays? Cuando ya Él dice Mira tú me gusta Yo quiero estar contigo Pero la verdad Ay cómo fue A mi abrigo Tú sabes que No guardo muchas cositas Y detalles Pero ¿Cómo fue? Ay yo sé Pero ok Cuéntanos ¿Qué pasó En esa relación? No, no, nada Chuliano Hoy me enseñó a chuliano Él te lleva a decir En algún momento Mira tú chuliano No, yo le dije Yo me puse a la antes Yo le dije Mira yo Nunca Nunca he chuliado Así que Loca Pero es que Por eso fue que Ese hombre Dijo Mírate la mía Porque tú sabes Que no se me son más chistes Yo estaba a premio Sí Él dijo Seguro Esta es la mía Que no tiene calle Esta es la mía Sí Así Así Yo le dije Mira yo no sé Yo no sé chuliano ¿Y qué te dijo? Yo también Y ya Y nada Se hizo lo que se hizo Se iba a hacer ¿Acaso tú te fuiste A vivir con él? Sí Ya Después Teníamos varios años Yo me fui a vivir con él Después Quedé embarazada Y vivía con él Y su familia Y su familia También era un azaroso Porque yo es que Mazaroso No ¿Pero y qué es loca? No Pero No Tú sabes ¿Qué pasa? Tú sabes ¿Qué pasa? Eh Primero Mi familia Me preparó Para eso Para todo Aguantar Para aguantar Lo de la familia De él Cuando ya Yo me venía A hacer eso Y era como Esta gente No saben Lo que yo Pasaba Ya Lo que yo Embarazada Yo embarazada Esa gente Le cogió Como Joderme La vida Sí Yo pasé Mucho trabajo Embarazada Incluso Porque El papá del niño En ese tiempo No estaba Faturando bien Y yo tampoco Yo había dejado El trabajo Porque yo Trabajaba En un baker Cuando salí embarazada Yo dije Bueno Yo no me estoy Tenía Mucho malestar Yo decía Con esto Malestar Este muchachito Lo dejé Me fui A trabajar Y yo había una aplicación Donde tú vas casas Y limpias Mi amor Pues yo cogí El dólar trip Fui Busqué un mapa Busqué cloro Mitolín Guantes Bolsata Embarazada Embarazada Y yo me fui A Hoboken A limpiar casa De gringuito ¿Cuánto tú ganabas? 15 la hora Loca Y esa Mira yo trabajé A limpiar la casa Tú lo llegaste a hacer Loca Y eso es un trabajo Y su madre Porque es todo Horrible Horrible Y es como que El día que tu padre Yo hacen el desastre Más grande del mundo Y tú Pero en verdad La primera casa Que me tocó Y la segunda No tuvo mal Porque fueron Unas chicas Y ellas fueron muy amables Me dieron buena propina Me tocó el último Que eso fue como Dios que me lo puse Y me dijo Mija no cae esto Larga Me tocó uno Y era Ellos habían tenido Un par La noche anterior Y a mí me tocaba Recoger Tu esta botella Ese sucio De ese piso Y tu vayas a basura ¿Y cuánto mucho tu tenías? Yo tenía como Dos meses No te lo atas grande No, no De un chiquito No te lo atas grande Dos meses Eh Y Tú sabes que hacía No me dejas tranquilo Yo sé que ellos Normalmente te dejan a la casa Para que tú hagas Lo que tenía que hacer Es que me decía Mira aquí Mira aquí Y yo estoy en esa Y tú solita Ay sí Loca Eso sí Mira yo dije No te apurbe Yo no vuelvo a ninguna casa Ese fue el último Lo limpio en la casa Sí Lo limpio en la casa Sí Entonces tú Agarrate Fui O sea con una aplicación Que tú gustas de ese trabajo Sí Y me habían dicho ¿Qué hay? 15 pesos a la hora 15 dólares Eso sucio Yo lo encontraba mucho Pero cuando tú vas Y encuentras el trabajo Sí No Cuando tú no tienes Hasta un dólar Loca Yo Mira Yo te entiendo Porque yo tengo que hacer ese trabajo Ajá Y es duro Porque es mucho trabajo No es como cuando tú limpia tu casa Que tú vas a hacer poquito a poco Eso Es todo Te tan bien fuerte Porque cada hora que pase Es 15 dólares más Y es como una presión Que tú tienes que hacerlo rápido ¿Por qué? Y bien Rápido y bien Porque ellos no quieren parar de ver el amor Ajá Entonces es el problema Mira Guau Loca Ajá Es por eso Tú sabes que me pasa Que a veces la gente me ve y dicen Ay como que Como que pop y que princesita Loca Yo pasando trabajo con una loca Yo pasaba tan hambre Loca ¿Qué pasó entonces? Cuando Cuando Ya tuve ese trabajo La cosa mejora No Entonces sí que trabajando en esa Oye estar con una compañía Y como que Tú sabes que en la compañía Siempre como que el chisme Y como que no le daban Toda la semana Sobre Él lo que cobraba Era para la renta Lo bile No sobraba nada Entonces yo Ahí estaba haciendo lo de maquillaje Pero no voy a decir que maquillar a la gente Yo misma Y a mis amigas ¿Para tú la cobraba a ella? ¿O era así? ¿Gracias? ¿Tú no estabas trabajando? ¿Los no te la hacían para pagar la casa? Después empezaron a llegar Dos o tres clientas Yo con mi panzón Ya mi panzón estaba grande Yo tenía como Ocho meses ¿Y tú no me echas ni un curso ni nada? Nada Y ¿Tú sabes que me haces poner esa vaina? Las maquillistas que yo he visto Que trabajan en esa vaina Ellas empiezan así Las que son duras La mayoría son así Sin escuela Yo no entiendo esa vaina noca Eso Es que tienen arte para eso Sí Te voy a decir algo Mira Cuando yo estaba en ese En ese Yo me vi un momento Nos vimos Que estábamos muy apretados económicamente Un ejemplo Yo iba a tener un niño Yo quería que compras esto Un reloj Claro Y yo me jingqué loca Me jingqué en la cama Y yo le dije Dios mío Si yo te lo gustó Me ve haciendo Por favor bendíselo Loca A ver Ya Después de ahí Clienta 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 Pero si yo digo Que lo mío con el maquillaje Es algo de Dios Porque en verdad Yo tengo muchas clientas Tengo muy buena clientela Y yo me voy un mes Y que yo esto Que yo lo otro Y ellas siguen viniendo A donde mí A donde mí Entonces Wow Sí Después de ahí Empezaron a llegar las clientas Ya cuando el niño nació Y yo tenía mi pan de clientas Por lo mejor me ganaba Mil doscientos A la semana Un fin de semana Mil trescientos ¿Algora algo? Sí Mil dólares al mes también Para ese entonces Me imagino Claro Entonces ¿Qué pasa con el niño Nada se conoce Con la separación De esa persona Y tú ¿Qué pasó? No Lo que pasa es que A veces Cuando uno se mete en amor En un joven Uno no Esa persona no tiene La cualidad De que en verdad Tú quieres ¿Entiendes? Entonces Nada Como que tu gusto Cambia Y tú Yo soy una mujer Yo digo Que cada año Que pase Yo voy a estar mejor Con yo delante Entonces A mí me gusta La gente Con ambición Y ¿Tú te sentías Estancada? Sí Me sentías Estancada Y parte Fue por su familia Era muy hermosa Era un El remix De mi familia Oh my god Sí Entonces No Ya los sentimientos Se murieron Ya yo no sentía Al mismo Y yo me quedé Yo duré como dos años Locas Intentí nada Yo también La relación O tú Estaba intentando Porque ya tú Estaba Sí Yo lloraba Y te decía De un mío Devuélame los sentimientos Porque él no es Un mal hombre Era que ya Yo no lo que estaba Ya se te había ido Sí Sí Entonces Nada Yo no sé Pudo Le dije ¿Cómo tomo esa atención? Mal Mal Muy mal El niño tenía como dos años Un año Sí Dos años Y tú le dije Mira yo no puedo Sí Yo no puedo Yo no siento nada por ti Lo siento Y entonces Nada La boca Tú sabes que yo Hace su drama Y Te hace la vida Imposible Más cuando Tienen hijos Pero como Yo soy Una mujer Súper Independiente Y ya te estaba Yendo bien Cuando ya Me estaba Yendo bien Pero Succedieron cositas En lo que yo Tenía que aportarle A una persona Que era de su familia Que entonces Me quitaba los míos Por ejemplo Yo le prestaba Y no me devolvía Entonces A él O a la familia A un familiar De él Entonces Ya cuando No dejamos Me dicen Múdate de la casa Me querían sacar De la casa Incluso su mamá ¿Cómo es? Esperate Tú hablas No vas a pararte Pero tú Se quedan viviendo En la casa Yo me quedo Viviendo en la casa Él se va Pero entonces Pero la casa De la familia De él No, no Ya vivíamos Solo Y por qué Yo quería sacar De la casa Hacerme la vida Imposible ¿Por qué? ¿Y por qué Yo te voy a decir Que le toca La casa Amor? ¿Por qué? Él fue que consigue La casa La casa estaba A nombre de él Era por la familia No, la casa estaba A nombre de su mamá Pero ya no me soportaba Pero que sea Y lógico ¿Cómo tú le vas a decir A la mamá De tu nieto Que se vaya de la casa? ¿Cuándo se vaya? Tú para ver Que tu nieto pase trabajo Eso me hicieron ¿Tú sabes lo que yo hice? ¿Por qué? ¿El que te escondió ¿Cuándo ya lo sabes? Yo dije Bueno No me quieren Deber el dinero Que me debe Porque el dinero Que me debía Era para usarlo Para un depósito Para una casa Yo dije Ok, dame el dinero Que tú me debes Para yo mudar No, que yo no tengo Que vete Porque vamos a alquilar Ese cuarto Tú sabes lo que yo hice La persona que me estaba diciendo Que me fuera No trabajaba So, él no podía mantener La casa en la que estábamos So, yo hablé con el dueño Y yo le dije Miren Ustedes van a decir Que yo me voy a ir Porque ya al final Decidieron que Iban a entregar la casa O sea, ellos preferían Entregar la casa Que dejármela a mí Y que yo pasara a trabajo Y que me lleve el diablo Yo hablé con el dueño De la casa Y le dije Porque cuando pagaba La gente era Yo, él veía Que andaba la carrera Yo Y yo le dije Mire, dígale Que yo me voy Pero en verdad Yo me quiero quedar Con la casa Si está bien Con usted Que usted dice Y me dijo Si está bien Y así lo hicimos Y te quedaste Y me quedé Pero eso no es Que va a estar Cuando tú estás durmiendo Sí, en el mismo lugar El mismo lugar Así vivo ¿Cómo estás durmiendo? Dije como ¿Cuánto año que me habías? Tengo muchos años En esa casa ¿Cuánto año que me habías? Mi hija vive seis Yo tengo seis años En esa casa Disculpenme Ustedes saben que yo tengo el tren pasando Pero aquí atrás Y se va a escuchar Cuando son Oye y esa hora El niño tiene seis años Sí Tú tienes seis años Viviendo ahí Tu relación termina Loca Tú no me has tenido ¿No? Tú no me has tenido No me has tenido No me has tenido ¿Tú no me has tenido Yo estoy prendida Tú termina La relación Con el papá De tu niño Porque ya no siente Lo mismo Sientes que Ya no Ya No va para ningún lado ¿Qué pasa? Nada El yo salir Como de su familia Como que me floreció La vida De verdad Sí Se me floreció La vida Como que yo me sentía Como que yo tenía un peso Y se me quitó Wow Sí Maybe La familia de él Era más Le metían veneno Sobre mí Incluso Él me lo dijo Año después Me dijo Tantas cosas Pasó por mi familia Lo admitió Wow Entonces tú La familia Afectó Toda la relación Mira Yo entiendo Que la familia Siempre Tiene que cuidar Por Tú sabes Si todo es un hermano Tengo que Asegurarme De que él esté bien Pero yo entiendo Que una persona adulta Es donde yo no soy profesor Es donde tiene una relación Independientemente de lo que pase O sea ¿Cómo tú te vas a meter ahí? Sí Yo digo Que la mujer La madre dominicana Son como tan machistas También Sí O bueno Las que son adultas Sí Porque Loca Mira Tú sabes Por qué Ella dejó De eso Porque no llegábamos Bien al principio Bueno De mi punto de vista Nosotros Nos dejamos Verano Y ya teníamos Con un mes de dejar Yo me busco Un noviecito Yo me busco Un noviecito Y por eso Yo no puedo ¿Por qué te gusta Tu novio? Sí Notando con él Entonces para ella Yo no puedo Entonces cuando yo Volví con él Ella se hizo La amiga de él Y todo Y le dijo Yo soy cuerpo Bueno Y mi pregunta ¿Tú crees que La mamá cree que Estaba llorando Una vibración? Mínimo No Lo lindo Es que si ella Fue una santa Ya Pero vamos a cambiar El tema Porque Estamos dando Muchos sonidos Estamos dando Una elevación Importancia A Cosa que ya pasaron ¿Verdad? Sí La afectada Pero Loca Fue fuerte Mira donde tú Estás ahora Por eso que dicen Que la persona Que más sonríe A veces La que más pasa O la más triste ¿Cuál ha sido Tu momento Más difícil? Mi momento Más difícil Que tú digas Que te rompió Que tú digas Wow Yo en este momento No sabe Cuando yo vivía Con mi familia Mi familia Mi sangre Tu familia Llegó un tiempo En el que yo tenía Que comer En la noche Cuando se agotara ¿Cómo? Espérate ¿Cómo que tú Tenías que comer En la noche Porque tú Molestabas Cuando comías O sea Como te digo Mira Hacía un comentario Como No, no todas Porque no voy a decir Que toda ella Una de ellas Cuando veía Que yo cogía Un ejemplo Un caprizón ¿Sabes? Los juguitas De esa caprizón Decían Que ya como Que están bebiendo Mucho Que si yo Que Cuando yo lo cogía Entonces Que yo hacía Yo inteligentemente Yo pues Yo esperaba Que ya se agotara Y cuando yo se agotara Yo vivía En dos uñitas Ay Dios Y me derría A mi papi Y me metí A mi papi Lo que no me ponía En el día Me comía de machi O sea Tú entiendes Que tú Estaba más difícil Por cuando tú Vivías con mi familia Sí Eso me rompió Mucho Se supone Que cuando uno está Con la familia Uno tiene que sentirse Protegido O amado Sí ¿Y tú te sentías Que tú molestabas? Mi abuela Mi abuela Que es una disfruta Ella me daba Por gusto Por gusto Me daba Ella está Yo me río Yo me río ¿Por qué? Yo te río ¿Por qué? No porque ya ahí te queda Loca Wow Después que tú Terminaste Esta relación ¿Qué pasó Contigo? Empezaste a florecer Con lo del maquillaje Eh Ahí fue cuando tú Empezaste a Crear contenido En Instagram No porque Ajá Un ejemplo Yo compraba ropa Para ponerme linda Y subirla en Instagram Todo ese tiempo Todo el tiempo Que yo te estaba Hablando Mientras Yo estaba embarazada Era lo mismo Yo me maquillaba Y hacía live Maquillándome Y me subía mi foto Embalazada Y me cambiaba Todo Siempre Todo el tiempo Porque a mí me ha gustado Esto todo el tiempo Pero cuando en verdad Floreció Lo de las redes Fue cuando yo me operé Cuando yo me operé Fue que El boom Meñó Y o sea ¿Cómo así? ¿Por qué una operación Hace que Tú crees Que así tan rápido? No sé Bueno Estamos en un mundo moderno Con de Tú sabes Siempre me ha preguntado No Que Exactamente Que tú te pones Una ropa Se te ve bien Que quien te operó Y tú sabes Que tú tienes un estilo Muy chulo De vestir También Eso le gusta mucho Yo entiendo Que eso tiene mucho que ver No creo que haya sido Simplemente la cirugía Porque es que al final del día La personalidad El estilo Si a mí me gusta Como tú viste Yo te voy a decir Para saber Dónde yo puedo conseguir La máquina El maquillaje también Y eso tiene mucho que ver También Si Es verdad Eh ¿Cómo Fue tu vida Entonces? Háblame Dime tú ¿Cómo tú entiendes Que tu vida Dio esa transición De separarte Del papá De tu niño Ya tú estaba bien Con el maquillaje ¿Qué sigues después? Eh Bueno Como 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 6-7 meses después Conocí a mi pareja actual Ok Si Lo conocí Eh Me trató el niño muy bien ¿Sabes que la mamá Se agarra por los pollitos? Mi madre la gallina Se agarra por los pollitos Entonces Pues me compró mi niño Primero Me trató a mí Me trató el niño Como que si fuera de él Me trataba bien a mí Pues entonces yo dije Bueno Pues ahí es Un hombre ambicioso Le gusta trabajar Le gusta Entonces sí ¿Y te gustaba el tigre? Ay Mejadísimo ¿Cuánto tiempo Tú tienes con él? Nosotros Vamos para Cuatro años En verano Wow ¿Ustedes han tenido Alguna Ruptura Dentro de ese tiempo? Sí Sí Duramos Hace un año ¿Alvarado? O sea ¿Qué tiempo duraron Juntos al principio Y en qué tiempo Se separaron? Ay Las cosas que te hacen A ti de niño Y como tú eres tan vulnerable Lo que yo digo Yo no le hacía mal a nadie Tú sabes que hacía Hablaban mal de mi mamá Alante de mí Alante de mí Mira Esto Esto nunca se me olvida Yo soy loca Con la pasta Siempre me ha gustado La pasta Llego de la escuela Mi abuela había cocinado Ella había hecho pasta Y Yo estoy sacándome Yo estoy Feliz Basta Y me estoy sacando Me sacan un cucharón Cuando voy a coger el segundo Me dicen Acuérdate que falta la gente El primer cucharón Sí El del segundo Ya que yo iba a coger Y yo Obviamente soy Aries Tengo una ¿Tú haces algo muy como el otro así? ¿Tú consideras que tú siempre Me haces algo como el otro? Antes no Antes no Antes no Antes no Pero Si era algo que me gustaba así Entonces Ya cuando estoy en el segundo Me dice eso Y yo Yo me quedé en shock Yo dejé caer el cucharón Caer en los paquetes Así me lo puso Así me lo puso Porque soy Aries Y Lo dejé caer Ella vino y se me acercó aquí Se me puso ahí En la cara En la cara La misma actitud que la mala Que si yo que ¿Cuánto tiempo tú tenías? Yo tenía como 11 años 11, 12 años No Como 11 años Y yo Cuando estoy encojonada Yo corto los ojos Solo Se me cortan solo Parecen Oye Gile Y yo Y le hice así Le corté sus ojos Mi amor Ay Cuando yo le corté sus ojos Me vieron Estar ahí Estar ahí Estar ahí Estar ahí Estar ahí Entonces yo Dejé la pasta ahí Me fui a llorar Para la habitación Entonces El día entero Se la pasaron Hablando de mí Son chachas Igualita mamá Que si yo Que Con actitud Yo no salía Hasta el otro día Para ir para el pueblo O sea Yo me corté Sin comer Hasta el otro día Y todavía El otro día Están hablando De lo mismo Y yo No le importaba Wow Entonces ahí Cuando tú dices Bueno Esta persona No le importa Yo lo que tengo que hacerme Como que a mí No me importa Tampoco Como yo me traje Tu papá Que decía Sobre todo Yo le decía No le decía Todo Porque que era Eso también Yo no lo decía Porque incluso Mi mamá A mi mamá Llegaron gente Y le dijeron Noemi Tu niña Está pasando mucho trabajo Y cuando ella me llamaba A mí me preguntaba Yo le decía Mami mentira Porque yo no me quería ir Yo no quería atrasarme Yo no quería atrasarme Tú entendía que ahí está para Dominicana Atrasarme y para atrasarte Claro Y por un lado Tú tienes razón Porque ya tú estabas aquí en la escuela Y tú estabas aprendiendo inglés Sí Pero la situación O sea Me imagino que fue muy difícil Yo llegué aquí De 26 años Y para mí también fue muy difícil Imagínate por la niña De 10 años O sea Vulnerable Full vulnerable Yo no trabajaba Yo no nada Eso no es ni un cuarto De lo que yo te puedo decir Para que no se Mira Wow Continuamos con lo que fue Entonces Ok Nos quedamos Con lo de tu novio Como fue eso De la separación Si se puede Si no se puede hablar Podía ir Mira Yo no lo lo sabía No Bueno No se puede hablar Bueno Pasó que Al se le presentó Una oportunidad de trabajo En República Dominicana Ok Y para mí Eso era algo difícil Porque obviamente República Dominicana Un hombre aparente ¿Qué va a ser Un hombre aparente República Dominicana Con dinero? ¿Y por qué te contaste Con tu nombre? No No A mí no me gusta Quitar mi estabilidad Para ponerle otra gente cómoda ¿Él está viviendo allá? No 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 Él vive aquí ¿Qué se dice que él Que se tuvo bien Para donde está Bueno Él tenía un proceso Con su abuelo Era Su abuelo es coronel Él quería conseguir un título Que era como de la policía Algo así Entonces El abuelo estaba ayudando Él tenía que estar allá Pero No Después de la noche Volvimos Ustedes se separaron A ese tiempo Duraron Un año separado Pero era el vaivén Era el vaivén O sea yo digo un año Pero Un año hasta que volvió ser 100% Pero Bueno O sea Ustedes siempre estaban como que Volví No sin grave Loca Mira tú Bebe vino Que tú Tú no vas a verte Emborrachando Mira Mira Este Ok Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Muy bien Entendí Ustedes tienen dos años Estables Sí Qué bueno Me alegro mucho Me estabas comentando Que tienen planes Para Para vivir juntos Bueno Viven juntos Vivimos juntos Pero ya para Tú sabes Abrandar los planes Ferma Queremos Gastar Queremos Tú sabes Lo que toda pareja quiere ¿Qué opina él de esto De las redes sociales? Él es muy privado En verdad Yo nunca pienso que lo publique Sí Yo lo pongo Espérate Porque yo me he perdido Esa historia Enseña a nosotros Del tigre amor Yo lo pongo Cada rato Ah pero yo me he perdido De esta Ah pues tú no estás pendiente De mi historia Claro que sí 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 Mira Entonces Él es muy privado ¿Y qué te dice El de esto Bueno No Él Incluso Él Cuando Cuando yo abrí Una Una tienda de ropa Una vez Una boutique Online Y él me ayudó Me ayudó Mucho Me dijo Si eso lo que tú quieres Yo te ayudo Vamos a darle Como que siempre me estaba Empujando A veces yo me siento malo Cualquier cosita Y yo le digo No como Tú lo estás haciendo bien Tranquila Que esto Poco Poco Es eso Es verdad O sea que no son Esos más Calculadores Como que Poco una cosa Más suave Yo creo que por eso Muchos hombres Tienen éxito Porque nosotros Nos desesperamos Nosotros somos muy emocionales Como que queremos La cosa ya Ya Sí Así es la basura Cuando me saca la basura Hoy mismo Como el tópico del tío Mira Si tú también No de esto Saca la basura Él sabe No la veo Es que somos Como tú Él sabe No Ya él sabe Ya que él Por ejemplo Es que yo le digo Se para a ti No veo Ya mi Tu mamá vive acá Actualmente No está La pregunta Con tu papá Ella Sí Yo también Pero mi mamá Tiene Una condición En la piel Se llama psoriasis Sí Entonces El frío No le hace bien Necesita sol Y para más allá Que aquí Ah Ya siempre Están Tampoco Sí Ok Yo veo que tú Te vas Por un mes Pero tú estás fuerte Es que yo trabajo mucho No hay que hacer Hacer la papa Sí No Es que yo trabajo mucho Loca Tú haces la real paca Yo no sé Todo el manito Y en tu diario Sí Pero eso En una semana O sea En un fin de semana Bueno En un fin de semana Vienen siendo No Sí Cuando los días Es tan bueno Sí Depende Exactamente Porque tiene su baja Su alta ¿Cuál es el día Que tu mano te hace? La temporada No baja para mí Ahora se sale Yasturi Con ese vino Pero es bueno Y esa Que es foto De poder Vamos a ver Cómo van a salir Los dos Van a estar Por venta ¿Qué fue lo que me preguntaste? Ah La temporada Sí Bueno La temporada Baja para mí Es enero ¿Cuánto Lo menos que tú te haces En un día? Ay no Un fin de semana Porque mayormente Mis días De trabajo Es fin de semana Un ejemplo Este fin de semana Lo tuve Tan tan Y yo tuve Ocho clientes El sábado Y hice Cuatro clientes El domingo Entonces eso es raro Cuatro clientes Un domingo Es muy raro Son como Los proscientos dólares Como 500 Entonces siento ¿Loco por? Sí Porque si Ah El día El día Sí 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 Fabulosa Mi amor Siento El día Uno de los diamantes Y los fines de semana Pero ok Ya me lee ¿Cuál es la mejor publicidad Que te han pagado En Instagram? Tú no puedes decir ¿Cuánto es lo más Que tú has hecho así? Porque ya Tú te dedicas a las redes Es otro trabajo O sea A ti te gusta El maquillaje Pero también Tú estás en las redes sociales Te voy a decir algo Yo soy muy Muy buena Yo soy muy buena A mí me da cosa cobrar Yo soy como tan Tan mamáñita El día de hoy No de verdad De verdad De verdad Yo Mira ¿Cómo así amor? Espérate 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 Porque tú sabes que es un trabajo Sí Ok A veces yo a dar mi cobro A veces nomás es Intercambio Pero un ejemplo Si me gusta el producto Si me gusta el producto Yo intercambio nada más Pero así Que me han Pagado 400 nomás Si no digan eso Pero 400 por una publicación No O sea Un paquete Un paquete Como un ejemplo La prenda Como así Y yo lo sigo publicando Pero yo soy muy piqui Con la Con la Publicidad Con la publicidad Soy muy 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 piqui O sea Yo no Le voy a la publicidad A lo que yo no usaría Porque entonces Sale de ser yo O sea Tú Trabajas La publicidad Y le decían Que mandamelo Yo lo pruebo Y después lo publicamos O lo publicamos No Exacto Un ejemplo Yo veo primero El producto de la persona Si era lo que yo Usaría un ejemplo Si me tiran de una ropa Y va con mi estilo La boutique Pues yo le digo Está bien Vamos a trabajar Otra cosa Me gusta probar La cosa Un ejemplo De pelo Cosas Si me gusta probarlo También antes de decir Pero No me gusta hacer publicidad Con todo el mundo No Yo también En el mismo proceso Yo antes Tú sabes Yo no sé Cuánto Antes era un poquito Más abierta De la publicidad Ahora soy Más Un poco Tú sabes Que aquí En Estados Unidos Uno siempre está Tratando de Llamar la atención De De Marcas grandes Pero también Uno tiene que ser un poquito A gusto Porque no todas Son marcas grandes Hay marcas que son pequeñas Que están empezando Muchos de las que me crian a mí Son que están empezando Yo por eso A veces nada más Lo hago en este cambio Pero Yo tengo que aprender Que negocien Que negocien Porque imagínate Tú Mira Mira cómo funciona Dentro de la De la publicidad La gente cree Que La publicidad Es que Ay Que tú vas a recibir 500 seguidores Exacto Y Mira Yo sigo A una persona Que se llama Angie ¿Tú sabes? Sí, Angie 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 Tiene Un engagement Más o menos Pero Óyeme Como la gente Le hace caso a Angie Te ha comprado Una costita Y con esos pantalones Mi amor Soledad Tú sabes Que Eso es lo que Realmente me importa Si tú me pagas Una publicidad A mí Y yo te llevo Tú me pagas Que se yo Vamos a poner un ejemplo 100 dólares Por ese producto Por esa publicidad Y tú me envía El producto Y vamos a decir Que Tú recibes Que si En seguidores Y de esos Cien seguidores Te compran 15 personas Son $1,500 Dólares Que tú Están ganando O sea Que no te pagamos 100 dólares Te llegan Cien seguidores Pero de esos Seguidores Compran 15.000 personas Tú estás Haciendo El doble El triple De lo que Tú me estás pagando Es así Cómo funciona La publicidad Así como Yo lo veo Y a veces No es Simplemente Cuántos Seguidores Demanda Esa persona A veces El flujo de cliente que estemos viviendo y en un ejemplo, con lo mio pasa asi, un ejemplo yo mi publico es bueno pero tiene que ser algo de mi estilo porque entonces si ellos ven que yo publico algo que como que dicen como acá pero la verdad también que uno tiene diferentes tipos de publico, si claro entonces por ejemplo a mi me preguntan mucho ah ese topcito, ese pantaloncito, esta vaina a la mujer me encanta comprar, a la mujer me encanta esa vaina si, yo guardaba en Sara y hice tremenda cosa, ay tienen especial en Sara mi amor, vayan para Sara ay el bote de esta espalda mi amor, esta espalda, mira yo te lo compro, enseña, enseña, enseña esta espalda mi amor la tengo, ay pero mirala como es que ella anda amor mira y esa bota la bota, donde te la compraste? esta bota me costó 13 dolares, en Sara, tienen especial si vayan para allá eso se tiene que ir con paciencia porque hay un premio que lo debería haber ya Amelia tu te ves jovencita ay gracias, yo también como de 22 años gracias, ahorita me dieron 17 loca tu tienes una cara de baby, literal mira porque nadie te llega para pasar otra vez yo nunca me he hecho nada de la ay yo si me he morido con el botox pero un ejemplo ya tu tienes 30 y cuanto? 31 31 tengo 27 tengo 27 pero tu no lo necesitas no mira que pasa con uno, yo no se cual es la vaina yo no se cual es el misterio, la vaina que cuando uno llega al 20 o 30 toda esa vaina necesitas hasta para rebajarse te hace dificil todo no, todo empieza a aparecer, yo no se que como que, es como, como que tu cuerpo dice que ya tengo 30 amor yo voy a empezar voy para llamó, estamos open yo oye mamá quiero hacer papas por a mi me han escrito para para hacer promover a mi me gusta, osea la boca no me gusta, no me gusta la boca es que yo me amo, yo me amo yo soy lo mas linda que puedes sentir con mi si, yo me encuentro perfecta, mi cara perfecta la nariz, me gusta los labios no me gusta la boca, mi amor usted debería ir al final con esa boca tan grande si, no, no quiero no, no me gusta no te gusta que no se le vean a esa otra gente alguna si, alguna no porque hay personas que hay personas que se le ven a hacer nada si, pero hay gente que no le gusta esa vaina si, a mi no me gusta no te gusta, no te gusta respeto a quien lo haga y quien se lo quiere hacer incluso van clientes y yo le digo mira pero un chile botes, claro pero si tu va con esto hazlo, pero yo no a mi me encanta mi amor hasta que lo necesite mi amor cuando lleguen esos trenes quizás no, porque no tiene la cara de babyface tu sabes mira, cuáles son tus planes que tu pretendias hacer ahora con esta nueva, ya soy chamulette que ha surgido en esta vaina del instagram porque yo voy ella es como no se en un tiktok tambien en mi amor, hace unos videos yo tengo un follow en tiktok yo no se por que no te hace tanto en tiktok yo tambien pero, no se, en verdad tu sabes que este año quiero venir mas enfocada en esto porque es algo que disfruto osea yo hacer un get ready with me me pone felicitisima hay veces que que el novio mi y yo vamos a salir y no nos me da tiempo hacer un get ready y yo me quillo si porque tu uno se pone yo entiendo que crear contenido como que ya es parte de uno si, bueno tu sabes que me dicen muchas veces tenemos que estar lista porque tu sabes que tu tu videos tu siempre quieres estar haciendo videos y lo pasamos a darle bla 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 es como que eso tiene que ser parte de la rutina eso va en el dia al dia no es que ya que uno un ejemplo, porque uno aquí en este país uno vive una rutina entonces ya que uno esta cogiendo la oportunidad para ponerse bonito como que le trabajas y hace contenido claro, tu sabes que pasa que uno trabaja demasiado también aquí la gente cree que vivir aquí es fácil uno compra la ropa se viste bonito pero al final del día la situación en casa siempre es amor rara es difícil hay muchas responsabilidades ¿cuáles son tus momentos mas dificiles? bueno estaba cuando yo estaba embarazada y y cuando cuando me dejaron sola con la casa esos cuantos momentos mas dificiles si incluso también me chocaron el carro porque en ese momento aparte de que me dejaron sola en la casa hubo una renta de 1.100 para mi solita en aquel momento eso era 2017-2018 y y era fuerte para mí yo dije coño yo tengo que pagar yo sola y me jodí en el carro me lo chocaron y no me pagaron la arreglada y le dije loco por favor porque hubo un problema porque la persona que iba manejando tenía permiso nada más entonces era un problema para mi yo tenía licencia 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 iba manejando mi carro era muy tarde ya entonces por mi taxi me declaran el carro él dijo que me iba a pagar después no pagó entonces tuve yo que pagar mi carro tuve que pagar mi carro tuve que pagar mi carro tuve que pagar todo todo que yo ya habla mira eh que apro hablar de tu historia si tu tuviera que decirle algo a tu papá tu entiendes que deberías de hacerle algún reclamo nunca se han sentado a hablar de eso no sientes como que tu papá estuvo muy ocupado cuando tu pasas de esta situación difícil con tu familia te voy a decir algo el trauma viene del patrón viene de él también porque a él también lo tratamos como menos a los trabajos si el loquito mi papá es el loquito de la familia entonces mi papá es muy alegre muy muy que ay que esto la película lo veía como una maldad ellos son así ya entiendes entonces no yo me oculto a mi papá nunca porque incluso fue el que me enseñó porque me dijo ya me yo entiendo porque a veces yo les decía yo lloraba había otra situación también cual cual cuando yo llego aquí mi mamá tiene una mano para eso tú estaba con toda esa mano y yo sufrí eso muchísimo también porque imagínate yo 10 años que no había mi papá con mi mamá y y entonces la familia de mi papá como que tiraba más para el lado del amante que es de mi mamá entonces yo cada vez que lo veía lloraba yo lloraba y trataba de explicar y como que dije yo era madura pero yo no entendía yo yo para mí eso ay dios como que era obvio es que como tú entiendes una situación exacto cuando tú sabes que tu competencia no están juntos y tú sabes y entonces tú tenías que quedarte con eso si de nuevo porque llegó un punto en el que un ejemplo hasta se burlaron de mí con eso o sea como que que se burlaban de la situación conmigo y yo me ponía a llorar yo para la familia y yo lloro y yo lloro y yo lloro y yo lloro hasta que un día yo dije espérate mamita que yo te voy a agarrar ¿sabes lo que yo hice? yo le besaba la mano yo le decía mami desde que la veía así mami claro ¿dejaron de joderme? o sea tú lloraba cada vez que veía esa situación porque ella iba a la casa de tu papá si a la fiesta navideña y cosas así entonces me veía llorando y era como como jajajaja que ellos se disfrutaban que tú mi dolor exacto entonces ya como yo porque la misma lo decía él me trataba de explicar mira es una relación a distancia esto que lo otro mi mamá no sabe exacto muy tóxico mi papá eh pero eh después yo dije coño verdad que es lo que yo estoy llorando llegaba a los paris la estabilización mami ojo por eso me dijiste que tú aprendes que se enfoque que te en tu familia oye a mí me regalan matas de navidad y yo dije pues yo voy a ser migo yo lo voy a pasar la mano cerrada wow tu mamá cómo fue esa situación con tu mamá con ella muy muy fuerte ella senta la mano vena a vivir acá no yo lo sabía ya ai mi mamá mi mamá con mis hermanos relajen mi mamá se enteran de todo mi mamá parez de bruja ¿qué? eso fue una una lectura de carta segura no es un saludo para usted so la familia ahora mismo ya no existe de parte de mí y de ellos también en verdad sí porque qué te puedo decir al fin y al cabo no me deje de ser mi familia pero un ejemplo yo no voy a pasar la navidad con ellos si nos vemos ya porque nos vimos pero no son todas las familias tampoco pero no lo mismo los de mi parte no no voy a un par de navidad no prefiero pasarme un rato con ellos o sea tú no te vas a matar si tienes que tratarlo y ya y vive tu vida aparte mira y ahora te acabamos hablando de que llega un momento donde a ti te subestimaba en un momento de las redes sociales como 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 nada como te digo que eso el yo pasar todo eso me hizo aprender a mí no me no me importa nada a menos que yo de verdad sepa que yo sepa me con su consciente me diga tú estás haciendo algo mal entonces yo me siento mal pero si yo sé que yo estoy haciendo todo bien sólo tú te dejaste de este tipo de personas que se debe de ser amistad de muchas personas porque entonces yo soy yo soy 100% si yo soy tu amiga yo lo doy todo y lo que sobre yo soy demasiado y eso es algo que tengo que cambiar no puedo no de verdad no puedo porque abusan de uno abusan de uno si tú sabes que yo me he tenido que aprender a obligarme como persona a aprender alejarme de personas y aceptar muchas cosas por ejemplo yo antes no comprendía con una persona he pensado de esta manera porque yo considero que yo soy una persona muy buena que me creo demasiado también yo entonces yo decía porque esa persona es así porque se comporta así y siempre buscaba pensar que dicen mal yo no tengo que pasar a que dicen mal simplemente tú eres y esa tu personalidad ya están aceptando si no me hace sentir bien porque me alejo y si te quieres alejar pues alejate en verdad todo el mundo nacemos solos o sea y llegamos a tener un solo y no vamos solos así es lo que quiere estar está y el que no porque se vaya y también uno aprender a alejarse eso era lo que me pasaba a mí yo como que me aferraba yo me aferraba a la amistad de lo que yo decía con él porque ay que idiota yo soy yo soy demasiado idiota era muy idiota y yo era muy ingenua era muy ingenua no mira que pasa a mí alguien me dijo no te sientas mal por el corazón que tú tienes simplemente alejate y entiende que esa persona no merece no es que tú eres idiota porque hay algo que yo aprendí a la mala y es que no nos debes de cambiar quien uno es porque otra persona sea mala exacto es un problema de alejarse alejarse porque tu sabes que aprendí yo la mala que el pagar con la misma moneda al final te hace daño a ti mismo entonces que tú le aconsejaría a una persona que quiera invitar con todas las redes sociales que lo haga que lo haga que si tú te quedas grabado poniéndote un zapato grábate porque mira te voy a decir algo en tiktok ahora mismo los videos de personalidades como tú te muestres desimpeinarte de cualquier reacción que tu grave se va bien y ya tú lo ves muchacho ese que hacía lo que yo dije y el millonario entonces tú nunca sabes lo que tú tengas que hacer o sea hay mucha gente haciéndolo pero el que lo va a lograr lo va a lograr ya que sea consistente y ese es mi problema que por eso este año vengo como más concentrada en eso porque como te digo lo de las redes yo le doy mi tiempo de sobra lo que me queda espera que tengo un link imagínate que tú te ayudaran loca sí entonces este año quiero como que un ejemplo si trabajo fuerte los fines de semana coger los días de semana más concentrada en crear contenido un ejemplo y me para el nuevo york tirarme fotos de videos y esto es un gran de crédito fácil por un lado es un trabajo es mucho trabajo mira yo estaba hablando hoy en un live en facebook porque quiero como me gusta dejarlo pero no me gusta dejarlo me gusta quitarlo porque saliendo demás estética de facebook sí pero ese dejando la de tener un perfil como así no tan perfecto no afecta y me gusta saber ya está hablando hoy en facebook en facebook mi amor te pones 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 no paga nada no paga nada y te vas a la impresión yo tuve que si yo hubiese podido buscar la forma de quitar la monetización yo la quitar loca pero no me da la opción no puedo mire yo tengo este video el último que yo subí yo tengo como casi 300 mil views y lo que me tienen es un como si yo cuando tu llegas los 100 dólares ellos se expresan ay no te quiero pagar yo no te quiero pagar yo no te quiero pagar pero vamos una horita de eso en facebook señores siganme en facebook Janiletoribio tengo una foto viejísima pero la voy a cambiar y me voy a poner para eso mi amor que ahora si es verdad que lo voy a dar todo no de verdad de verdad ahora mismo es muy bueno y yo siempre tu también me concentro en subirlo en youtube también porque quien sabe si en short si su vota esa vaina si yo estoy cuota paella de 23 años yo su vota berenjena lo like hazlo en facebook no like en instagram miren nos vamos aquí y lo deja guardado y esa vaina cuando ellos te monetizan entonces ya te empiezo a sacar el provecho pero tiene que ser constante todos los días todos esos videos que tu tienes en tiktok le quita la mercadera y lo subo para facebook todo problema no lo veo a ustedes al día ustedes también que están viendo si ustedes les gusta esta vaina si cojan los consejos también si suban los constantes todos los días eh pero tiene que ser constante para que facebook diga ok vamos a monetizar a esta gente y un video se te va a asegurar en facebook tu sabes que ellos quieren reunir en la plataforma claro la forma de que la gente se vaya a españa si pero en verdad facebook y instagram es lo mismo si es el mismo bello pero tu sabes que ellos tienen diferentes como que instagram y marketing temáticas si si entonces por ese lado dame caso te lo la espalda bueno si vete un poquito amor para que brindes pero la foto será en 4 como la voy a tomar jaja di que en 4 mira eh gracias por aceptar esta invitación disculpa a todos los inconvenientes que hubo al principio de este live yo estoy yo estaba roja yo estaba caliente yo estaba así como me tocó una caliente yo estaba roja si y tenia una suera es mas caliente que el diablo jajaja en verdad es muy interesante saber tu historia saber que la gente te da uno muy bien en instagram y siempre tiene una opinión que dar pero no sabe lo que uno pasa como uno empieza todo este proceso de las redes sociales eh siempre tiene una opinión positiva o negativa que dar ajá yo he aprendido que eh si yo quiero que algo se mantenga peor de mi vida siempre me lo comparte porque la gente siempre tiene una opinión tiene algo que se diga tiene algo que se diga siempre si la gente supiera como vi su vida lo que si todo el mundo viviera como yo wow que mundo marito Dios mio yo creo que tu te haces pila de puerto tu nuevamente sabana no la gente que es aburrida la gente que es aburrida la gente que es aburrida en sus casas sin ganarse ni un peso la manda ahí mira de Tati para no me caer bien lo que pasa es que ya mira se va de shopping la mayoría de acá 200 300 400 pero que eso no tu tienes que molestar a ti porque el que yo lo haga no quiero decir que tu no lo va a hacer eso eso es lo que pasa que ellos se concentran y llevarle la vida al otro y no se concentran en buscar un cambio en su vida exactamente es lo que tu dices mira yo soy el tipo de persona tu me dice a mi mira mañana tu me dice a mi me compra esta casa y yo te la bendigo y yo me alegro como que mía tu me acuerdo que una vez cuando yo me le ay yo un día como chico sin ley loca cuando yo viví para eso no yo estaba yo creo que era eso es uno de los en verdad desde que yo me mudé de país hasta ahora yo no había tenido un momento bueno bueno como tengo ahora en mi vida como estabilidad así estabilidad yo un día como chico sin ley como chico sin ley como chico sin ley como chico sin ley pero eh cuando uno es adulto mi chava me tiene que tomar la atención de su vida claro y organizarse o sea lo que ustedes ven ahora de llamar y leer es porque ella se lo ha ganado ha trabajado duro en eso ser felizito loca claro para que tu aprecio la persona sola sola yo solita con mi sudor con mi personalidad y la gente a veces le dicen digo mira como que un personaje yo soy así el que me conoce personal sabe yo soy así o sea tuve una historia de mía y es como que tú estás hablando conmigo porque yo siempre he sido así incluso en high school yo hasta me pintaba los dientes para hacer la gente reír y yo con Charly loco y no me lo podía quitar un día y yo no me acuerdo o sea que a ti te gustaba eh tu eras feliz si lo mismo era yo pienso que si yo pienso que maybe esa falta de felicidad que te hacía falta en casa tu la buscabas quizás en mi escuela te encontré no y la encontré yo mismo a poco un ejemplo un ejemplo somos un grupo de amigas de 4 y yo te apuesto a ti que del grupo de amigas de 4 la que enciende el grupo soy yo porque esa es una está activa si es que es así la vida es una hay que vivir y lo que pase pasó y lo que hay que aprender de ella porque que podemos hacer tu sabes que tu tienes una personalidad yo tengo una mejor amiga pero ustedes saben que yo no sé si tu la la sigue si yo soy creativa ustedes tienen una personalidad tan parecida a las áreas también ajá y tienen una personalidad tu sabes que los áreas son así como líderes sientan como activas la viva del grupo como la vida del grupo si literal eh eso al final tener esa personalidad a mi me gusta porque yo siento que al final del día eh tener el liderazgo es muy importante si cuáles son los planes que tu quieres lograr eh de ahora para atrás me has pensado que lo dices ya yo este año quiero lograr esto yo en un futuro me vuelvo así bueno bueno a mí me gustaría te digo la verdad a mí me gusta mucho la moda bastante me encanta la moda a mí me gustaría tener mi propia marca de ropa propia marca o sea diseñada por mí y mi propia marca de calzado me interesa me interesa me encanta o sea tú quieres crear una una marca una marca de ropa sí pero que sea designer o sea vaina Versace vaina Luton cositas una colaboración como que tú traes el diseño y yo lo voy a tomar como una colaboración no una marca mina oh tú dices una marca tuya crear una marca que sea exclusiva que sea sabes si que sea designer que mira pero si me gusta mucho la moda en verdad yo quisiera como todo el mundo quisiera un empleo del que yo no tenga que ser mezclada no me gusta la monotonía yo odio la monotonía o sea lo mismo siempre me aburre como tú te vas a encontrar en total que te asumes tú sabes por qué porque yo lo disfruto porque cada cliente es diferente entonces con cada cliente yo soy el tipo de persona que impida confianza entonces cuando los clientes mandamos de mí hablamos de su esposo de su familia de esto del otro me cuento oye todo lo malo que ellos han pasado ella me lo cuenta y todo lo malo que ellos han pasado yo se lo cuento y me encantó mi amor y no puedo cuídate mal y ya quedamos amigo es una amistad es una amistad la mayoría de los clientes yo creo que eso tiene que ser uno de los secretos de tu éxito si real o sea yo tengo clientas que van a veces nada mas para hablar conmigo te lo juro ah entonces el maquillaje con chami y terapia y terapia y terapia yo doy lo mejor consejo mi amor yo lo que no lo sigo yo no sigo mi propio consejo pero yo eso a todo el mundo le pasa esa manera mierda yo doy un consejo bacanísimo si yo quisiera grabando que ustedes me vean es sustantísimo yo creo que todo el mundo le pasa lo mismo si porque es que mira que pasa siempre que esta de fuera es muy fácil hacerlo del otro de acuerdo porque es que tu estas viendo una situación que no es tuya y tu lo estas viendo de fuera pero uno no se envuelve en el meollo del asunto es dificil es pero mira eso esta parisimo la verdad eh me alegro mucho de que hayan venido gracias siempre ella no se si tu quieres decirle algo a claro que si claro si a todas las que estan aqui viendo esta entrevista muchisimas gracias por venir a compartir su tiempo para verme a mi aquí compartir mi historia y todo lo demás cuando vamos a un girl ready with me que ustedes me comentan que me dejan comentarios bonitos me encanta lo adoro me sacan una sonrisa aunque yo soy una rata grande yo a veces eh no respondo pero es la valencia pero el cariño siempre esta ahi a veces a veces yo me estoy sintiendo down y yo recibo un mensaje bonito y te siento bien y me siento bien yo digo coño vale la pena como son tus redes sociales como así el nombre de tus redes sociales yamilet 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 elle me encanta me encanta mienta personalidad espero en que vas a ser muy grande en las redes sociales yamilet se espero que esto se repita aunque sea para hablar de disparate y los temas de ustedes los temas de ustedes conflicto que si yo quiero discutir y ella no yo sí porque en verdad me gusta mucho la persona era tuya que todo muy abierta con todo o sea yo creo que por eso que tú conectas mucho con la seguidora tú sabes que a veces yo yo digo coño voy a dejar de ser tan abierta en las redes porque es un arma de doble tiro pero porque tú tú estás porque no todo el mundo lo recibe de la misma manera siempre siempre puede ser no porque hay gente que no quiero yo no pero te voy a decir algo mi público es más amor que dije hey hey son personas que en verdad son miserable porque yo usted tiene un problema con mí yo todo el mundo yo todo el mundo yo respeto todo yo soy muy desrespetar si tú decidas vivir tu vida de esa manera está muy bien por ti yo no me voy a meter en eso siempre cuando a mí no me moleste o me afecte a mí no me importa que puede hacer lo que esté educando claro te voy a dar el chance antes de que se maten la época que diablo cuando tenemos como una de media creó diablo mira hazme una pregunta a la que tú quieras una pregunta si no es que se llevo yo no se no me puede dejar afuera de base yo tengo como que no no pero tranquila si tú quieres verla pensando salud por cierto señor usted quiere que me diga muy rápido estamos viendo los comentarios que tuvimos que improvisar porque señores esta es la cuarta la escuta también de aquí este video que se va a quedar en youtube por cierto sigan a jamilet en todas sus redes sociales jamilet toriño la deje en mi instagram se lo voy a dejar aquí también en la descripción su instagram para que vayan y la sigan directamente porque la nena es la chica mujer porque es madre por cierto que es la chica mujer yo me alegro de haberlo tenido joven en verdad me alegra de haberlo tenido joven en verdad tú te sientes que ya tú tienes tu hombrecito que ya tú estás joven y yo como fumajuca junto cuando él esté allá con los amigos en la biblioteca ya le voy a llegar yo mi amor conmigo me alegra por ellos y claro porque me va a cerrar pero no se tiene que meter en mi vida ya tú me estás preparando desde ahora desde ahora él me ve bailando y me dice mami y yo que y me lindo guajapé no así tener lugar en mi boca si sigan a jamilet en sus redes sociales como les dije la pregunta la estoy pensando ok e siguen pensando siguen pensando yo también no sé no sé no sé qué le está pasando yo no sé si estamos atrasados de verdad y la de menos lo están comentando miren comenten ahí y creo que ustedes tienen que llamar a una pregunta tienen y cada invitado que ven aquí tiene una oportunidad de hacer una pregunta yo todavía no voy a esperar ok tengo una pregunta hay algo de lo que tú te arrepientes en tu vida si de que yo me arrepiento de muchas cosas para la más grande la más grande es que sea como que si yo tengo una no voy a hablar como que voy a hablar si tengo una yo tuve mi pizza la que me separa es que yo no sé si tú sabes que son son politécnicos pero tú sabes cómo es una carrera técnica en la academia que gusta si en la República Dominicana yo tuve mi pizza y tuve un pequeño inconveniente y yo estaba en la casada con mi maestra y yo fui a la oficina, me quedé con el padre, le dije si esto no cambia, si no me cambia en el taller, porque él estaba en el taller, yo me voy a ir, cuando yo hablé con él, yo le dije yo no quiero que pase nada, porque yo le tenía cariño, pero me estaba sintiendo, yo ya estaba en un punto, yo me sentía como que, como que ya le estaba cogiendo conmigo, al maestro, entonces, yo hablé con el padre, porque son escuelas salesianas, como cristianas, y yo hablé con el padre, le dije mire, yo quiero que me termine el taller, porque si no me voy a ir, el padre me dijo que no podía hacer nada, el trató, porque no podía nada, porque él estaba en el politécnico, y al final yo me fui, y yo en este momento, yo pienso, coño, yo debí de hablar con mi mamá y decirle, mira, que me termine este taller, que está pasando este taller, ellos lo sabían, pero como que no hicimos fuerza, yo lo que dijo, porque me quería ir, y yo entiendo que yo debí de terminar ahí, porque a mí, claro, ya, sí, o sea, yo debí de insistir más, porque al final, la que iba ganando con todo ese problema era yo, claro, y yo decidí irme, y me arrepiento, o sea, déjate fácil, cuando viene vuelta, me hago otra chamaquita, no, mami, usted tica, yo lloro, loca, yo me arrepiento mucho, porque, yo entiendo que yo debí de pertenecer a esa relación, ay, me imagino ese dolor, cuando tuviste esa relación, me da, me da tus sentimientos, y yo me fui, porque, no sé, yo estaba cansada de muchas cosas en ese entonces, pero, como que eso fue, lo que me hizo, como que ya me voy de aquí, ¿dónde vive? búscalo, búscalo, esperamos que me apretara, me arrepiento mucho de no haber insistido, y quedarme ahí, y que me cambiara, obligara a que me cambiara, porque al final del día yo estaba ganando, y, como que ahora lo pienso con más madurez, y yo digo, jolio, que estuve de aquí, búscalo, que embeste, yo le había metido un suave por el culo, loca, aquí, ¿no tú se puede decir para parte? no, no, pero está bien, ya está bien orgánico, bueno, amor, este episodio se te va a llevar, pero no importa, en esta mente, señores, luchen por su derecho, no dejen que nadie, no sea tímido, no, ay, por favor, mi hijo es tímido, llora tímida, por favor, no sean tímidos, que ser tímido, nada más te hace perder oportunidades, señores, nosotros tenemos la boca para comunicarnos, y esa es la forma para entenderlo entre seres humanos, oye, si tú tienes cuatro ahorras, te gana el mundo, olvídese de eso, de esos fines humanos, no dejan nada, no dejan nada, vienes, no, no, es para decir, tú sabes que ya para, ya, la creta, sí, ay, otra mano para, tú tienes algo de fumar, oye, salud, salud, mira, ya, yo creo que ya es suficiente, la pasé genial, vengando a saber tu historia, yo creo que nunca habíamos, bueno, es que no me he movido mucho, nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar así a fondo de tu vida, te admiro, gracias, mereces muchas cosas buenas, vas a lograr muchas cosas, porque he llegado a este punto sola, sí, y, si he llegado a este punto sola, porque algo es en ti, y la gente lo nota, gracias, I love you baby, beautiful girl, señora, nos vamos a un rullar, que maravilla, yo estoy rullando, como tú me vas a tirar esa foto, bueno, señora, me voy a tirar una foto con este audio, espera, me tienen que comentar, me dan un show, para analista de ella, mírate bien en YouTube, y comenten las cosas que quedan aparte de la foto, de cómo se ve la foto, gracias, nos vamos a la próxima, las que comentaron aquí, muchísimas gracias, y nada, ya, ya me, muchísimas gracias, gracias por venir, gracias por siempre apoyarme, gracias por siempre entenderme, porque a veces yo subo, y digo, no, porque yo esto, no, está bien, todo es perfecto, ya me pone, la amo mucho, muchísimas gracias, siempre, 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 porque yo no se lo diga siempre, pero, sí está, muchísimas gracias, bueno, mujeres, bye, bye, ay, al final, me encantó, lo que ha, pero, ay, enseña, 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 echa para atrás, 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 para atrás, para atrás, para atrás, ay, amor, pero ella anda, mira, 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 uy, fabulosa las botas, fabulosa, bye, bye, bye,